Hola, buenos días Venezuela, le saluda Carlos Carreño y a esta hora nos trasladamos al Panteón Nacional en el acto de izada de bandera con motivo del 238 aniversario del natalizo del padre de la patria, Simón Bolívar. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Panteón Nacional donde se lleva a cabo la izada de la bandera con motivo a celebrarse el 238 aniversario del natalizo del libertador Simón Bolívar, así como también el 998 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo, día de la armada bolivariana y día de fiesta nacional. El centésimo, no nagésimo octavo aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo, día de la armada bolivariana y día de fiesta nacional. Desplazamiento de la bandera nacional hasta el hasta principal en el foro libertador por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañados por las autoridades presentes en este acto. Agrupación, al hombro, por. Por supuesto, en esta actividad que participa el vicepresidente sectorial de Soberanía Política y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, así como también la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe Carmen Meléndez, acompañados del vicepresidente sectorial del socialismo social y territorial y ministro del Poder Popular para la Educación, Eduardo Piñate, así como también el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y por supuesto el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Actos conmemorativos al aniversario número 238 del padre de la patria, Simón Bolívar. Por supuesto, Venezuela ratifica una vez más su compromiso no solo con la revolución bolivariana, sino con la identidad nacional. Recuperar y rescatar la historia de Venezuela y que sea escuchada en el mundo, ya que somos un país referencia y somos ejemplo de paz y soberanía. Así era Bolívar y así somos los venezolanos. Desacaba también el presidente de la República, Nicolás Maduro, el esfuerzo y el trabajo arduo que han hecho cada uno de los venezolanos en este año bicentenario para conmemorar el aniversario también de la batalla de Carabobo, un año sin duda alguna muy importante para el pueblo de Venezuela. Izada de la bandera nacional por la ciudadana almiranta en jefa, Carmen Belén de Rivas, vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministra del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz. Del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa. Del ciudadano Germán Eduardo Piñate, vicepresidente sectorial del socialismo social y territorial y ministro del poder popular para la educación. Del ciudadano Ernesto Villegas Polhac, ministro del poder popular para la cultura. Del ciudadano general en jefe, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y del ciudadano almirante, Alexander Velázquez Bastidas, comandante general de la Armada Bolivariana. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Interpretado por la banda marcial Juan José Landaeta, del cuartel general del ejército bolivariano. Dirigida por el sargento mayor de primera, Alexis Vera. Con vista a la bandera nacional, atención, presenten... ¡Arr! ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Por supuesto tienen en pantalla parte del homenaje y tributo que le rinden al libertador Sumo Bolívar el día de hoy desde el Panteón Nacional. Recordemos también que la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en conmemoración a los 238 años del natalizo del libertador Simón Bolívar en el que se ratifica ante todos los parlamentos del mundo la firme decisión de promover y practicar su ideario en materia de soberanía, igualdad y fraternidad entre las naciones para el logro de la paz. Por supuesto Venezuela siendo referencia en el mundo. Recordemos la izada de la bandera conmemorando este aniversario del libertador Simón Bolívar. Además también el centesimo no nagésimo octavo aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo día de la armada bolivariana y día de fiesta nacional. Puesta en escena Simón siempre Simón por los niños de la Fundación Nacional El Niño Simón Casa de los Niños El Papagayo Tres. Caracas, mi Caracas, la ciudad que me vio nacer un día como hoy, un 24 de julio pero de 1783. Hoy me encuentro aquí para contarles a todos ustedes, aunque no tengo duda de que ustedes ya lo saben, pero no es lo mismo que yo se los cuente de mi voz, de mi palabra, de mi aliento, el valor y el significado que tuvieron ellos en mi vida. Miren este momento. Ay, mi Simón, mi Simón, mi Simón, te ves fuerte y hermoso, cómo has crecido, cómo pasa el tiempo, hijo mío. Me siento orgullosa que mis pechos alimentaran no solo tu infancia, sino tu porvenir. Porvenir que estuvo lleno de lucha, batalla y gloria por nuestro país. Mi querida Hipólita, tantos momentos y tantos recuerdos. Y ahora el maestro, mi maestro, nuestro maestro. Y ahora el maestro, mi maestro, nuestro maestro, nuestro maestro. Aún recuerdo este bello... ...puro por ello, puro por mi honor. Hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por... Esto no es cualquier juramento. Es un juramento que enfatiza un profundo compromiso personal con los ideales libertarios. Y mi causa también va de la mano con estos ideales. Siempre he sido del criterio. Enseñen y tendrán quien sepa. Eduquen y tendrán quien haga. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra. Toca a los maestros hacer conocer a los niños el valor del trabajo. Si logramos este último, las naciones marchan hacia su grandeza. Al mismo paso que avanza su educación. Sabias palabras de mi maestro. Guasimo, ¿dónde estabas tú metido? Mira que tu mamá te anda buscando. No tenía a tu preocupado. Yo, tú como siempre, inquieto y travieso. Ay, Simón, tú sí eres. Toma tu abrazo. No nos vuelvas hecho ese susto. Porque para la próxima me vas a conseguir. Ay, tira en el piso. Así era mi Negra Matea. Gracias, Negra Matea. De ti me llevo tu carácter. De mujer trabajadora e indomable. De ti, maestro, tus enseñanzas, tu sabiduría. Y lo importante de dar como juramento la palabra. Y de ti, Hipólita, tu inteligencia, tu prudencia y honestidad. Hicieron de mí un hombre contemplanza para llevar a mis proyectos. Proyectos que no solo se encuentran a bobo. ¿Quién eres? Ana María, ¿de dónde vienes? Voy a donde mi espíritu libertario me lleve. Estoy aquí, allá, y más allá. Soy una mujer que, en cuanto a tus pensamientos de libertad, luchó y defendió su misma causa. Causa que termina de sellarse su independencia definitiva. Se va a decir, sin esto, cifra, orales, y no capitula, honda. Antes de la batalla naval del lago de Maracay, un día como hoy, un 24 de julio, pero de 1823. Y estoy segura que esta fecha y esta batalla, con el pasar del tiempo, será significativa. Será motivo de celebración. Y, condenó, será motivo de inspiración para las nuevas luchas que lidera el pueblo venezolano por su libertad. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Es el aniversario número 238 del padre de la patria, Simón Bolívar. Por supuesto, y tienen en pantalla parte de las autoridades que hacen acto de presencia el día de hoy. Palabras de la ciudadana almiranta en jefa, Carmen Meléndez Rivas, vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Agrupación, atención, ¡CUR! Muy buenos días a todo el pueblo venezolano en esta madrugada histórica desde aquí, desde el Panteón Nacional, donde reposan los... Quiero saludar fraternalmente a nuestro querido general en jefe, hermano Bradimil Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía, política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la defensa. A nuestro hermano Germán Eduardo Piñate, vicepresidente sectorial del socialismo social y territorial, y ministro del Poder Popular para la educación. Al ciudadano general en jefe, Domingo Hernández Lárez, comandante del Comando Estratégico Operacional. A nuestro querido hermano ciudadano almirante, Alexander Velázquez Bastida, comandante general de la Armada Bolivariana. A nuestro compañero y hermano Ernesto Villegas Poljat, ministro del Poder Popular para la Cultura. A todos los ciudadanos mayores generales, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a todos los oficiales, cadetes, que nos acompañan en el día de hoy, en esta izada de nuestra bandera nacional. Un saludo especial a nuestra querida compañera Marita García Carneiro, hermana y presidenta de la Fundación del Niño Nacional, del Niño Simón Bolívar. Y a todos los niños que hoy han participado en esta jornada histórica, y que con esta obra que nos acaban de presentar, pues vemos la historia resumida de Bolívar, presentada por ellos a sus queridos maestros como Simón Rodríguez, a su querida negra Matea, negra Hipólita, y también a una mujer que represente a la mujer venezolana guerrera, como lo fue Ana María Campos, luchadora, mujer que luchó en la primera fase de la batalla naval del lago de Maracaibo, y que hizo posible esta gran batalla. Quiero comenzar esta palabra con un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Cito, volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá, con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado, y me parece que ya la veo en el corazón del universo. Simón Bolívar, discurso de angostura. Hoy decimos con orgullo, aquí estamos Padre Bolívar, aquí estamos tus hijos, tus hijas, aquí estamos los que sentimos, esta patria, hasta en las vísceras. No te hemos fallado, héroe del pueblo de Venezuela y de Latinoamérica. Toda figura tutelar de la humanidad, ni te fallaremos jamás, Padre de la Patria, Padre de Naciones, General en Jefe de los Pueblos Libres, Independiente y Soberano, nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí estamos, para celebrar en este año bicentenario de la Batalla de Carabobo, este año glorioso de la Independencia de la Patria, los 238 años de tu natalicio, y los 198 años de la victoria patriota de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, y día de nuestra Armada Bolivariana. Nuestro libertador, como lo cataloga Manuel Azaen, era un ser fuera de este mundo, un pensador profundo, un hombre de pueblo, un estratega infalible, un estadista eficiente, un referente ético, un formidable líder político, un ser humano comprensivo, un escritor apasionado, un legislador, un guerrero sagaz, todo eso y más son las cualidades de este gigante, nacido en estas tierras, a escasa distancia de este panteón, y que hoy venimos a decirle, en este grito rebelde, Bolívar vive, la patria sigue. Y así nos veía nuestro padre de la patria en su pensamiento premonitorio, en unidad cívico, militar, policial. Con su fuerza histórica, con la de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, así como su temple para decir, hoy más que nunca, el pensamiento y la obra de nuestro libertador Simón Bolívar está más vigente, más viva, más palpitante, no harás en el mar, Padre. Por eso hoy, ante este altar de la patria, en este templo sagrado, en esta hermosa madrugada, venimos a ratificar y renovar nuestro compromiso, lealtad y unidad con el proyecto bolivariano. La llama sagrada de la patria renueva el fuego de nuestras almas y nuestros corazones, y nos fortalece para seguir levantando una y otra vez las banderas de libertad, independencia y soberanía. es realmente un honor estar junto a ustedes en este momento histórico, muchachada de la patria, compañeros de armas, marinos y marinas, hoy en su día, queridos y queridas patriotas, porque no se trata solamente de hablar de la historia de quien liberó seis naciones, nuestro continente como un simple ejercicio de recuento. Lo que realmente se trata es de traer sus valores, sus principios, pasar por corazón su pensamiento. Es decir, Bolívar está aún por estas calles, Bolívar aún anda por los barrios y ciudades de Venezuela. Bolívar está en los campos y en la fábrica. Nuestro libertador Simón Bolívar lo recibimos este 29 de junio en esa entrada triunfal a Caracas después de lograr de vencer en la batalla de Carabó hace 200 años, triunfante, entró Bolívar a Caracas con alegría volviendo la épica batalla de Carabó y quieren que les diga algo, Bolívar ha despertado junto a nuestro pueblo para no dormirse jamás. Y venir a rendirles honores ante el sarcófago del libertador en los que sólo reposan los restos mortales es para recordar el exhorto presidencial de llevar al libertador Simón Bolívar a las calles de nuestra patria. Recordemos como nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro el 17 de diciembre del 2019 con ocasión de conmemorar el bicentenario de la promulgación de la ley fundamental de creación de la República de Colombia por parte del Congreso de Angostura que unió las provincias de Nueva Granada y Venezuela en un solo estado. Recordó a propósito de la fecha la visita hecha por él en la cárcel de Llares a visitar a nuestro comandante presidente Hugo Chávez el 16 de diciembre de 1993 cuando lo conoció por primera vez de forma presencial y ese mismo día al conversar con un grupo de trabajadores del metro de Caracas el comandante Eterno los urgió en la necesidad de educar a las generaciones futuras en el ejemplo del bolivarianismo en el bolivarianismo del siglo XXI es traer a Bolívar al siglo XXI con sus valores con su discurso con sus proclamas con sus propuestas con sus sueños que la idea revolucionaria de Bolívar puedan llevarse como ejemplo como motivación como valor a las generaciones del futuro pues aquí estamos como lo diría esa vieja pero siempre vigente consigna popular alerta 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina alerta pueblo de Venezuela como diría nuestro presidente Nicolás Maduro fue un 4 de febrero de 1992 que resucitó el proyecto original resucitó la idea original de Bolívar y vino nuestro comandante Eterno Hugo Chávez junto al pueblo y bajó a Bolívar de las estatuas de bronce y lo convirtió en una idea revolucionaria nos impregnó a Bolívar en las venas lo trajo y no era que lo recordáramos solamente un 24 de junio o un 17 de diciembre nos impregnó en las venas el pensamiento y la sangre del bolivarianismo independencia o nada unidad unidad debe ser nuestra divisa paciencia y más paciencia constancia y más constancia trabajo y más trabajo para tener patria pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar que hoy son la esencia el espíritu del valiente pueblo venezolano que resiste y combate con conciencia contra el bloqueo las sanciones las medidas coercitivas unilaterales los mercenarios los delincuentes los apátridas los conspiradores del eje Bogotá Madrid Miami pero aquí está un pueblo que con Chávez con Bolívar con nuestro presidente Nicolás Maduro se pone de pie supera las adversidades lucha avanza y sigue venciendo por todos los rincones de la patria está nuestro libertador y batalla junto a nuestro pueblo se los digo de corazón puedo ver y sentir la vigencia del proyecto bolivariano en los valientes hombres y mujeres de los organismos de seguridad ciudadana y paz que actúan en la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro puedo escuchar sus ideas y principios de las voces de las vocerías de nuestro poder popular puedo sentir vibrante y galopante su avance de la mano de nuestros patriotas leales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana contésteme con fuerza ¿está Bolívar hoy aquí con nosotros? si está con nosotros ¿verdad? lo sentimos lo sentimos con esta llamarada sagrada aquí Bolívar está presente plena vigencia con mucha fuerza con mucho amor patrio recorren las ideas ejemplos de estos dos grandes hombres de esta patria uno cumple hoy doscientos setre doscientos treinta y ocho años y nuestro comandante eterno el veintiocho de julio cumple sesenta y siete años julio de nacimiento de gigantes dos hombres una misma lucha una misma patria y un gran proyecto la independencia y la construcción de la patria grande basada en la anhelada unidad latinoamericana y tenemos que referirnos a otra importante conmemoración de estos tiempos hoy venimos también a celebrar los ciento noventa y ocho años del memorable triunfo de nuestra armada patriota sobre la marina española hoy es el día de mi amada armada bolivariana como lo he mantenido a lo largo de la historia si en las sabanas de carabobo se selló la independencia de la patria en nuestros mares en el lago de maracaibo y en nuestro puerto un veinticuatro de julio de mil ochocientos veintitrés la hicimos irreversible debemos recordar que luego del triunfo de la batalla de carabobo para estas fechas nuestro libertador cabalgando entre cogede hacia trujillo preparando la campaña del sur pero además organizando la república cimentando la base del naciente estado y es interesante leer la preocupación por la seguridad ciudadana y el orden interno porque muy bien sabía nuestro padre de la patria que el imperio español se valía de mercenarios y bandas delincuenciales para sembrar el caos y el desorden en las ciudades y pueblos financiaban y entregaban armas a bandas de criminales para socavar la tranquilidad y la paz de la república ¿les suena esto parecido con algunos planes recientes? estaba entonces aún el enemigo por nuestras tierras y mares preparando con el capitán general Francisco Tomás Morales la retoma de los territorios liberados sin embargo nuestro pueblo en armas nuestro ejército libertador nuestras milicias por donde quiera que avanzaba el imperio español se conseguía con la muralla incólume de un pueblo unido y resuelto a ser libre y con esa misma moral con esa misma fuerza se consiguió el realista capitán de navío Ángel Labor de Inamarro a las tropas patriotas comandadas por el valiente almirante neogranadino José Prudencio Padilla quien en una formidable maniobra en el lago de Maracaibo acabó por derrotar en nuestro territorio al ejército imperial es poco lo que menciona la historia de tan trascendental episodio de la historia en nuestro país y que es además un día fundamental en la independencia de nuestro hermano país Colombia el triunfo de la batalla naval sobre el lago de Maracaibo culminó con la captura y destrucción de casi la totalidad de la escuadra española la derrota de las fuerzas españolas en el lago fue seguida por la capitulación y entrega de la ciudad de Maracaibo que había sido ocupada por los realistas en septiembre de 1822 tras la batalla de Salinarric como consecuencia de esta espléndida victoria se consolidó definitivamente la independencia de la República de Colombia quedando como último reducto realista en los territorios independizados la plaza de Puerto Cabello que también se entregara junto a la capitulación de Morales el 3 de agosto quien terminaría marchando definitivamente derrotado para la isla de Cuba es un momento histórico que es necesario rescatar y que debemos prepararnos con mucho orgullo para el bicentenario de la batalla naval decisiva del lago de Maracaibo dentro de dos años bastante historia hay aquí queridos y queridas compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana yo vengo de las filas de nuestra amada Armada Bolivariana con ese uniforme con ese espíritu gran parte de mi vida la pasé aprendiendo formándome junto a hombres y mujeres de la Armada quiero con la carga histórica de este bicentenario de la batalla de Carabobo los 238 años del natalicio del padre de la patria y los 198 años de la victoria de la batalla naval de Maracaibo felicitarlos con un orgullo máximo son muchos los sentimientos que quiero transmitirles pero debo resumirlos en un gran y sonoro gracias gracias por su lealtad y compromiso en la defensa y protección de los espacios acuáticos gracias por su entrega y valentía en mantener la soberanía e integridad de la patria adelante al combate valientes marinos y marinas nada importa morir en la mar si se salva el honor militar y la patria su noble destino este es el coro de nuestra marcha épica de la Armada y que nos suena y que nos retumba pasa el tiempo y siempre decimos iremos al combate siempre por defender a nuestra patria en cualquier rincón por eso nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la protegen por aire por tierra por mar por cada milímetro por ríos y lagos aquí siempre estará nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana defendiendo a nuestra patria sigamos firmes en la defensa de la patria Venezuela se respeta y nuestro pueblo cuenta con una Armada Bolivariana que la hará respetar y la defenderá ante los planes golpistas imperiales seguimos avanzando en unidad cívico militar y política para consolidar nuestro estado social de derecho y de justicia porque para tener paz debemos tener justicia igualdad y la máxima felicidad social no descansaremos en seguir dándole el derecho a la vida la paz y la tranquilidad a nuestro pueblo la patria cuenta con ustedes hombres y mujeres de la mar ríos y lagos por eso con nuestro libertador Simón Bolívar y con nuestro comandante Hugo Chávez hoy decimos con más fuerza y vitalidad que nunca leales siempre traidores nunca como diría el poeta Andrés Eloy Blanco amamos a Bolívar como a la vida misma y al pueblo de Bolívar más que a la vida entera y a Venezuela inalcanzable y pura sabemos ir por él bendito seas oigan sonar sus espadas Bolívar está cabalgando otra vez por nuestras tierras que viva la patria que viva el libertador Simón Bolívar que viva la armada bolivariana que viva nuestro comandante Chávez que viva nuestro comandante Nicolás Maduro Moro que viva el pueblo heroico de Venezuela seguiremos venciendo vamos pues a la carga siempre a defender a nuestra patria muchas gracias emotivo mensaje por parte de la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz almirante en jefa Carmen Meléndez invitamos a las autoridades presentes a la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago del libertador desplazamiento de las autoridades hasta su sitial de honor en el mausoreo del libertador atención Per por supuesto durante su discurso felicitaba al pueblo de Venezuela así como también todo el trabajo que se ha realizado para conmemorar este año bicentenario así como también todo el trabajo de embellecimiento en la ciudad de Caracas para recibir la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar el día de hoy a 238 años de su natalicio el pueblo de Venezuela está de fiesta recordemos también destacaba la participación fundamental que han tenido los organismos de seguridad este año para garantizar la seguridad social del pueblo de Venezuela por supuesto el libertador Simón Bolívar el legado que dejó en el pueblo de Venezuela y en el mundo ese legado de paz de lucha y de soberanía Venezuela no se rinde ante las agresiones imperiales por supuesto ahí tienen en pantalla parte del desplazamiento que hace a esta hora las autoridades vemos a la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz admirante en jefa Carmen Meléndez acompañado de las autoridades que hacen acto de presencia el día de hoy se dirigen a la firma del acta correspondiente al día de hoy recordemos es un día de fiesta para el pueblo de Venezuela sonidos de independencia son los que escuchan al fondo del mausoleo el libertador Simón Bolívar recordemos también las autoridades que hacen acto de presencia el día de hoy el ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas también hace acto de presencia el jefe de gobierno del distrito capital Nahum Fernández por supuesto en esta actividad que ratifica el compromiso con la revolución bolivariana ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar con motivo de celebrarse el ducentésimo trigésimo octavo aniversario del natalicio del libertador y padre de la patria Simón Bolívar el centésimo donagésimo octavo aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo día de la armada bolivariana y día de fiesta nacional será colocada por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa la ciudadana almiranta en jefa Carmen Meléndez Rivas vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministra del poder popular para relaciones interiores justicia y paz el ciudadano general en jefe Domingo Hernández Lárez comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana el ciudadano almirante Alexander Velázquez Bastidas comandante general de la armada bolivariana la ciudadana almiranta Erika Virgüez Oviedo viceministra de servicios para la defensa el ciudadano vicealmirante Teodoro Ramírez Ospino segundo comandante y jefe del estado mayor de la armada bolivariana ciudadano vicealmirante Adolfo Rodríguez Nadales inspector general de la armada bolivariana y el ciudadano vicealmirante Aldo Rivero González director de personal militar de la armada bolivariana parte de la ofrenda floral padre de la patria Simón Bolívar recordemos en el mausoleo el día de hoy también el pueblo de Venezuela está de fiesta conmemorando 238 años del natalicio del padre de la patria Simón Bolívar y tienen en pantalla parte de la ofrenda floral que a esta hora hacen las autoridades gubernamentales también recordando un poco el discurso de la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz admirante en jefa Carmen Meléndez en cuanto al libertador Simón Bolívar que dejó marcha épica de las fuerzas navales interpretado por la banda marcial de la 31 brigada de infantería mecanizada general de brigada Lucas Carvajal dirigida por el capitán Eudomar Prieto de las fuerzas ¡Gracias! 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 Honores militares al padre de la patria a esta hora en el Panteón Nacional. ven en pantalla parte de lo que ha sido la ofrenda floral por parte de las autoridades gubernamentales. Ahí ven en pantalla, es parte de la... Lectura y firma del acta. ¡Atención firme! República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica. Dirección General del Ceremonial y Acero Histórico. ¡Atención firme! Hoy, 24 de julio de 2021, se llevó a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional en el hasta principal del foro... ...con motivo de... ...el centésimo trigésimo octavo aniversario del natalicio del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. El centésimo lunagésimo octavo aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo, día de la Armada Bolivariana. Y día de fiesta nacional. El cual se regió de acuerdo al siguiente ceremonial. Llegada de las autoridades al conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoreo del Libertador. Desplazamiento de la bandera nacional, desde la puerta principal del Panteón Nacional hasta la asta principal del foro... ...con los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañados por las autoridades presentes. Izada de la bandera nacional y se entonaron las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Igual, gloria al bravo pueblo. Puesta en escena, Simón siempre Simón. Palabras de la ciudadana vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz... ...y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar... ...por la Armada Bolivariana. Marcha épica de las fuerzas navales. En honor a su venerada memoria, se rindieron los honores de rigor... ...y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. Ciudadana almiranta en jefa, Carmen Meléndez Rivas. Vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz... ...y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ...comiso asumido por parte de la revolución bolivariana en el rescate de la identidad nacional y de los valores patrios... ...que ha dejado el legado del padre de la patria, Simón Bolívar. Ahí observan a la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz... ...amiranta en jefa, Carmen Meléndez... ...dejando su firma en esta acta de compromiso en honor al padre de la patria. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López. Vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz... ...y ministro del Poder Popular para la defensa. El cívico militar policial se ha visto reflejada el día de hoy... ...conmemorando el aniversario número 238 del padre de la patria. Ciudadano Germán Eduardo Piñate. Vicepresidente sectorial del socialismo social y territorial... ...y ministro del Poder Popular para la educación. Parte de lo que ocurre a esta hora en el Panteón Nacional... ...donde el pueblo de Venezuela está de fiesta... ...conmemorando el natalicio del libertador Simón Bolívar... ...en cada espacio del territorio nacional. Ciudadano Ernesto Villegas Polhac. Ministro del Poder Popular para la cultura. Por supuesto, la cultura es sumamente importante... ...en cada una de estas actividades. Simón, siempre Simón, fue la obra de teatro... ...que se realizó el día de hoy... ...celebrando y conmemorando al padre de la patria. Ciudadano general en jefe, Domingo Hernández Lárez. Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo que ven en pantalla es parte de la firma... ...del acta de compromiso con el legado del libertador Simón Bolívar... ...el día de hoy, conmemorando el aniversario número 238... ...en perfecta unión cívico-militar-policial. Y Ciudadano Almirante Alexander Velázquez Bastidas... ...comandante general de la Armada Bolivariana. También contamos con la participación de la banda... ...que, por supuesto, personificó los sonidos de Independencia... ...el día de hoy, día de fiesta nacional. Señoras y señores... ...en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...a través del Ministerio del Poder Popular... ...para Relaciones Interiores, Justicia y Paz... ...se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional... ...con motivo de celebrarse el 238º aniversario... ...del natalicio del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar... ...el 298º aniversario de la batalla naval del lago de Baracaibo... ...día de la Armada Bolivariana... ...y día de fiesta nacional. Por su amable atención y asistencia... ...muchas gracias, muy buenos días. Por supuesto, ahí tenían en pantalla parte de la actividad... ...el día de hoy, de lo que fue... ...la celebración del aniversario número 238... ...del libertador Simón Bolívar... ...por supuesto, es parte del compromiso... ...asumido por el gobierno bolivariano. Con esta información, nosotros retornamos el contacto... ...a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro compañero Baker Díaz... ...por esta cobertura, a esta actividad... ...desde el Panteón Nacional... ...la izada de bandera con motivo del 238º aniversario... ...del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar... ...198 años de la batalla naval del lago... ...y día de la Armada Bolivariana. Día de fiesta nacional... ...vamos a disfrutarlo con valores, con ética, con responsabilidad... ...y nosotros en Venezolana de Televisión... ...hemos preparado un material que queremos... ...ustedes observen y disfruten a propósito de esta fecha. ...138 años de su natalicio... ...la familia de Venezolana de Televisión... ...se vino hasta acá, hasta la casa... ...de nuestro libertador Simón Bolívar... ...para saber más de su historia. Hola Roberto, bienvenido, buenos días... ...bienvenido a la casa natal de nuestro libertador Simón Bolívar. Dice la historia que el niño Bolívar fue bautizado en esta icónica pena. Cuéntanos. El niño Simón nació el 24 de julio de 1783... ...y fue bautizado seis días después de su nacimiento... ...es decir, el 30 de julio... ...fue bautizado en la Catedral de Caracas... ...y la catedral posteriormente... ...trasladó y pidió bautizar... ...para que la tuviéramos aquí en la casa natal del libertador. Está hecha con piedras de granito de nuestro guarayra repado... ...y está acá justamente para recordarnos... ...ese día en que Bolívar se bautizó... ...y también fue presentado... ...porque recuerda que antes no había actas de nacimiento... ...y la acta de nacimiento que conocemos de Bolívar justamente... ...pues fue bautista. ¿Cómo fue Bolívar desde el principio? Fue un niño muy travieso... ...fue un niño muy irreverente... ...porque Bolívar no tuvo una infancia fácil... ...falleció su papá cuando tenía tres añitos... ...luego cerca de los nueve años de edad falleció su madre... ...y a él le tocó ser irreverente... ...ante el destino que venía después de la pérdida de sus padres. Era un niño que siempre contó con el apoyo familiar de sus hermanos... ...de Juan Vicente, de María Antonia, de Juan... ...y que desde muy joven conoció grandes maestros... ...como Andrés Bello, como Simón Rodríguez... ...influenciado considerablemente en esa personalidad de nuestro libertador. Este es el espacio donde nació el padre de la patria... ...el padre de la América toda. Esta cama es original de la época de la colonia... ...y además no es una pertenencia a los bolívaros... ...o sea, no podemos decir que Bolívar no sea nuestra cama... ...pero sí es un objeto muy valioso... ...de la colección Museos Bolivarianos... ...porque además nos muestra cómo era el descanso... ...cómo son las camas en esta época... ...y además nos muestra... ...cómo pudo haber sido el espacio donde nació Bolívar. Fíjate que la madre de Bolívar no podía matar... ...de hecho, en los primeros días de nacido... ...buscan a una vecina suya de nacionalidad cubana... ...que se llama Inés Mancebo de Millares... ...quién fue quien la mató... ...don Juan Vicente Bolívar, preocupado por esta situación... ...manda a traer de San Mateo... ...una esclavizada de nombre Hipólita... ...en aquel tiempo los esclavizados... ...tenían el apellido de sus amas... ...para que supieran que pertenecía a esa familia... ...entonces por eso es que la conocemos... ...como el nombre de Hipólita Bolívar... ...pero el amor de madre de Hipólita... ...fue tan generoso... ...y tan cárido... ...que Bolívar la consideró como una madre... ...y lo dice después... ...en comunicaciones enviadas a María Antonia a Bolívar... ...no conoce a otro padre... ...ni otro padre... ...más que Hipólita... ...para él, la negra Hipólita... ...es un impulso... ...totalmente... ...y es una influencia clara... ...de sus decisiones de adultos... ...de considerar... ...a los esclavizados... ...que provenientes de África... ...como seres humanos... ...tanto como cualquier otro... ...Hipólita cumplió su rol de madre... ...protectora, jugadora... ...eh... ...y Matea... ...tenía sólo diez añitos... ...cuando el... ...el Libertador nació... ...entonces ya tenía la función... ...más de acompañador... ...de acompañamiento... ...de... ...de... ...compañera después... ...y Matea estuvo... ...a lo largo... ...de su vida siempre... ...amando mucho... ...el Libertador... ...y es entonces... ...eh... ...esta fuente de inspiración... ...que son... ...Matea Hipólita... ...de hecho pues... ...la negra Matea... ...eh... ...acompañó... ...a Román Blanco... ...haciendo el tiempo... ...cuando fueron llevados... ...los partidos... ...de Libertadores del Panteón... ...una de las personalidades... ...más emblemáticas... ...de Venezuela... ...que siempre llevó... ...en su corazón... ...al Libertador... ...de la Padre Simón Bolívar... ...fue el comandante eterno... ...Hugo Chávez... ...Bolívar Simón... ...caraqueño americano... ...el pueblo venezolano... ...le dio la fuerza a tu voz... ...el pueblo venezolano... ...es el pueblo... ...Bolívar está vivo... ...no lo veamos como un muerto... ...hoy... ...en sus 238 años... ...de la siembra del Libertador... ...Simón Bolívar... ...el gobierno bolivariano... ...sigue construyendo... ...el proyecto e ideas... ...del héroe de América Latina... ...y el mundo... ...tenemos de frente siempre a Bolívar... ...en su ejemplo... ...en su pensamiento... ...con toda su energía... ...con toda su vitalidad... ...con todas sus verdades... ...por eso es que somos bolivarianos... ...de alma... ...bolivarianos de corazón... ...bolivarianos... ...de raíz... ...Bolívar va con nosotros... ...porque nosotros vamos... ...con su proyecto original... ...con su idea original... ...con su espíritu original... ...con su rebeldía... ...con su amor... ...a donde esté su espíritu inmortal... ...desde Venezuela... ...le decimos... ...Bolívar... ...aquí está la patria de pie... ...Bolívar... ...aquí está tu pueblo... ...hoy en su natalicio... ...la República Bolivariana de Venezuela... ...homenajea... ...los pensamientos e ideales... ...del Libertador de la patria... ...y del mundo... ...reporto para ustedes... ...Roberto González... ...la noticia... Bien, muchas gracias... ...a nuestro compañero... ...Roberto González... ...por este especial... ...a propósito... ...de esta fecha patria... ...238 años... ...del natalicio del Libertador... ...Simón Bolívar... ...de nuestra parte... ...nos queda invitarlos... ...a seguir trabajando... ...por la patria... ...con convicción... ...en lo que hacemos... ...las cosas bien hechas... ...y por supuesto... ...a rendirle honores... ...a nuestros próceres... ...continúen... ...con la sintonía... ...de este su canal... ...buen día... ...escribete... 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 ...escribete...